Música ¿Cómo estás? Ah, soy Fede, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien Lagarto, tanto tiempo, escuchame ¿Por qué es lagarto? Bueno, lagarto viene de la... se remonta a la infancia mía cuando vivía ahí en La Boca que un día me... estaba jugando a la pelota ahí cuando vivía en el conventillo de La Boca un día me grita mi viejo Juan, Juan yo no lo escuchaba y por ahí me grita, Juancho y el arquero que estaba ahí justamente porque los arcos de los potreros eran de piedra dice, ah, como lagarto, Juancho esa caricatura, ¿te acordás? Y ahí quedó lagarto y después con el tiempo el loco de la libra sin saber eso me empieza a decir lagarto y bueno, por Juancho ¿Y cómo es vivir ahí en el conventillo? La Boca, la verdad que me sorprendió Sí, sí, bueno, previo a eso había vivido en Isla Maciel y después, bueno, me moví de la boca mis viejos me llevaban de la boca vivíamos en un conventillo y bueno, infancia... infancia difícil dura, dura, dura es un tiempo difícil y me acuerdo tantas anécdotas de chico que la anécdota que más me acuerdo es una anécdota que teníamos con Diego en el año 82 ¿Pero vos vayas cerquita de la cancha de Boca? Claro, hay una cuadra ahí en Aristóbulo y Solés y teníamos, mirá teníamos un grupo de amigos como cualquier grupo de amigos algunos eran bueno, yo de Racing uno de Boca otro de... no sé de Riven de Peniente de San Lorenzo y la pasábamos ahí jugando a la pelota en lo que era el complejo de Boca de Casa Marilla jugábamos ahí y a veces íbamos ahí a ver los entrenamientos de... o seguían los jugadores del entrenamiento ahí de Boca y bueno yo lo esperaba a Diego siempre lo esperaba a Diego y me acuerdo que antes que Diego se vaya a Barcelona de España voy al encuentro de Diego que sale del portón de estacionamiento y lo agarro a la cintura te cuento porque la anécdota que más me acuerdo de chiquito viviendo ahí y lo agarro a la cintura venimos caminando hacia el auto de él un trayecto más o menos de 40 metros y lo agarro a la cintura y le digo Diego no te vayas quedate me encanta como jugás a la pelota me encantaría ser jugador de fútbol como entrar a vos en una cancha llena de papelito cosa de pibe viste un chiquito una locura y él me dijo mientras íbamos jugando me dice a vos te gustas jugar a la pelota me encanta le digo y bueno me dice y anda probate en un club entrená y estudiá que algún día vas a llegar se enloqueciste bueno ¿qué hago? ya habíamos llegado al auto de él me voy corriendo a mi casa y le digo a mi viejo pa llévame a probar a RACI porque Maradona me dijo que iba a llegar a primera mi viejo se mataba de la risa y bueno me acuerdo que estaba en las cámaras del programa de ATC en ese momento el programa 60 minutos un programa viejo y ese archivo esa nota la pudo ver mi viejo a la noche ese mismo día ese trayecto caminando con Diego hacia el auto salió en el programa de ese programa 60 minutos en ese momento a la noche ese día estaba a la vuelta de mi casa una ladería y vienen mis amigos a decirme que había salido con Maradona en la tele cuando vengo a ver la nota supuestamente se había pasado mi papá sí la pudo ver y yo nunca la pude ver hasta el día de hoy así que capaz que en algún archivo debe estar de hecho Diego no se equivocó porque votaste en primera y encima cada vez que nos enfrentábamos nosotros bueno la chela no tenía de hijo yo lo único que me acuerdo es el gol de chilena yo estaba en la platea ese día jugué en la reserva y bueno yo en ese momento la ilusión de querer estar bueno jugaba al Pacha Cardoso yo luchaba por un banco en esta gran época que era cinco en el banco entraban dos cambios claro bueno y bueno ese día quedó afuera y veo tu golazo sí sí hermoso recuerdo y Vélez tenía un plantel tremendo era el Vélez campeón de todos prácticamente un gran técnico como Carlos bueno jugadores bueno José Luis vimos el cabezón Mancuso José Luis que como tuve el privilegio de hacerle goles y lindo goles también de lo personal que por ahí me quería matar hermosos recuerdos a ver uno tuvo la posibilidad de hacerle goles a un gran arquero como fue Chilaber yo la pregunta te iba a hacer yo ¿cómo es José Luis? ¿cómo era? ahí en el plantel como usted porque uno es un tipo ganador eso sí sobre todo lo que se veía tal cual era ganador y en realidad eran todos así porque ese plantel de hecho bueno la historia lo dice ganaron campeonatos internacionales locales era una competencia sana interna que eso llevaba a potenciar bueno un poco va de la mano de Bianchi un poco de la mano de los de los grandes que ahí estamos hablando de Basualdo Trotas Otomayor Chilaber entonces nosotros que éramos los más chicos yo era uno de los más chiquitos en ese momento de hecho yo debutó después de esa chilena porque ahí lo expulsan al Pacha Cardoso y yo debutó contra estudiantes de La Plata y para mí era toda una experiencia imagínate entrar al vestuario la primera semana a este partido que vos hiciste de Chile yo recién arrancaba entrenar en primera y ¿sabes lo que me hicieron? yo entro tempranito imagínate un nene yo tenía apenas 17 años y entro y automáticamente me llama uno de mis compañeros me dice vení, vení nene ¿cómo te llamas? Férico vení hasta acá al lado mío entonces voy me siento con mis cosas ubicate en la época en ese vestuario ganador obviamente cuando llego me siento y empiezo a cambiar viene un compañero y me dice ¿qué haces? este es mi lugar entonces yo me levanto perdón, perdón entonces me sacan y me llama del otro lado del vestuario y me dice vení, vení no le dejo la que vení se nota al lado mío y así estuvieron dando vuelta por todo el vestuario hasta que en un momento me llama el capitán y me dice bueno, paren con Roberto me dice paren con esta boludez vení se nota al lado mío capitán referente me siento acá eso tomo yo pero el minuto y me dice Roberto le dice mirá este nene y dice no te respeta Víctor y si yo soy capitán le dije escucha acá no te podés sentar me encontraron en una situación totalmente en dificultad que me terminé cambiando en el medio del vestuario hasta que veo que todos se sentaron veo el primer hueco que hasta el día que yo me fui de Vélez me quedé ahí porque cada uno tenía su lugar si mirá me hiciste recordar mi época de debut cuando vos me contabas todo eso porque cuando yo debuto en primera previa a debutar en primera esa semana me hacen hacer fútbol con primera división estaba en quinta división y me hacen hacer fútbol el día jueves con primera contra primera división monstruos Goico el turco Cachito Goreli Fabri bueno me acuerdo que Fabri me dijo nene antes de la práctica de fútbol nene me dice el fútbol es un juego pero con el fútbol no se juega viste esas cosas que te quedan marcadas bueno hacemos fútbol eso me lo dijo en el vestuario hacemos fútbol agarro la pelota yo para los suplentes digamos sin un pibe agarro la pelota lo gambeteo al patito Miguel sale Fabri lo gambeteo la tiro un poquito larga y en esa que se me va un poquito larga viene Perico Pérez me mete una murra me levanta me levanta pero así como me levanta caigo y voy a buscar la pelota viste bueno termino la práctica de fútbol viene Perico me dice nene ¿cómo está? ¿estás bien de la patada? no si señor si señor le digo ahora tengo la duda no si estoy bien bueno esa patada que te pegué me la mandó a pegarte Roberto Perfumo para ver si te la bancaba le dijo no no pero estoy bien estoy bien señor estoy bien le decía yo me dolía termina la práctica de fútbol me llama Roberto yo a ver era un pibe de quinta división que había hecho fútbol me llama al vestuario viste yo la timidé iba estaba Pitola Vázquez y Roberto Perfumo ahí un par de cáncer gran marical me dice sentate Juan me dice yo todo tímido me pongo ahí le digo ¿cómo te sentiste? ¿bien? sí sí te doyó la patada que te pegó Perico así no no un poquito pero la verdad que no te la banqué bueno mira esa patada te la mandé a pegar yo para ver si te la bancaba y ¿sabés qué? me dice me gustó mucho el que te pegó te caíste y fuiste a buscar la pelota me dice no te quedaste ahí en ese momento era un derecho un derecho de piso que hay que pagar claro claro y yo siempre con respeto ¿viste? y el mariscal me dice esa acción de caerte y levantarte y a buscarte la pelota te va a hacer debutar el domingo en primera me dice no cuando me dijo así ¿quiere a salir corriendo para tu casa? no no siendo lagarto se me puso la piel de gallina yo disfruto muchísimo este primer campeonato independiente porque fue primero fuera de lo que fue mi casa la vez fue mi casa porque me crió de los 10 años entonces vivir una experiencia tan fuerte fuera de de lo que de lo vivido en Belés para mí fue sumamente especial y es el primero el primero es como que una sensación especial un club tan grande como independiente verlo hoy como está y te llena de tristeza es decir ¿cómo puede ser de que pasó tanto tiempo si bien ganaron copas internacionales en el medio pero en el ámbito local fuimos nosotros y a mí me pone digamos me encuentro en dificultad cuando el hincha me agradece ok me pone contento pero al mismo tiempo dice no pero para ¿cómo puede ser que independiente no haya vivido lo que viví yo? que hay chicos que no han nacido no lo vivieron y el papá te dice ¿sabes quién es este? bueno Racing se sufrió en esa década digamos de los 90 y hoy le está pasando bueno independiente pero lo que voy es que creo que a Racing no me cabe ninguna duda que la gente que la sangre del club fue lo que hizo revivir de vuelta a Racing Club y creo que a Independiente le va a pasar lo mismo el hincha y esto más allá de la rivalidad acá hay una cuestión digamos de sentido seguramente a Independiente le va a pasar lo mismo el hincha va a sacar a flote a su institución ¿no? como nosotros digamos la gente hincha de Racing hizo revivir a Racing bueno, hoy a mí me toca vivir de afuera lo que pasa hoy en la actualidad desgraciadamente con Independiente pero también lo viví de afuera con Racing y yo creo que el mismo motor lo que decís vos está pasando con uno y con otro el hincha el amor por la camiseta el sentido de pertenencia el barrio sacan a flote esa locura que tienen por los colores y que lo van a sacar adelante desgraciadamente no pueden estar dos instituciones como tanto Racing como Independiente que son tan grandes ahora ¿qué se siente? digamos nosotros nos toca algo en común en cuanto a lo extrafuturístico extrafuturístico que justamente a vos te encuentran una enfermedad el cáncer que a mucha gente le cuesta le cuesta pronunciar esa palabra pero a vos te encuentran en la mitad de tu carrera ¿qué pasó? ¿cómo lo viviste? mirá estaba jugando en Huracán haciendo pretemporada ahí bueno en Huracán en Pinamar y me acuerdo que me detectan bueno el doctor Locaso que en paz descanse estaba de técnico Carlos Bavinton me detectan mal de Hawking es un cáncer linfático que te bueno que repercute en la sangre en la defensa y me acuerdo que cuando me dan la noticia fue un cachetazo al alma prácticamente y fue un golpe muy duro y me acuerdo que también que cuando me lo diagnostican me lo confirman estaba con el doctor Locaso así en la sede del club mirá vos por eso por ahí lo pasan las cosas porque ese día que tenían que dar noticia de la biopsia Lagarto subía cántaro y el plantel entrenaba en la sede Lagarto viene de la se remonta a la infancia mía cuando vivía en la boca un día triste lluvia estaba jugando la pelota ahí cuando me detesta ese doctor que tenía cáncer me grita mi viejo estaba con él ahí en la mesa y le digo yo no lo escuchaba y por ahí me grita Juancho y el arquero que estaba ahí justamente por los arcos de piedra y ahí quedó Lagarto y bueno después con el tiempo el loco de la libera sin saber eso me empieza a decir Lagarto por Juancho me alegro que lo tomes así sí bueno previo a eso era vivido en Milamaciel y después bueno me moví la boca mis viejos primero Dios y después me llevó ahí la boca había monólogos hay algo que es fundamental no hay que tener miedo a la palabra cáncer al cáncer en sí sino respeto y afrontarlo creo que es importantísimo dejar un mensaje claro de que todo se puede con el respaldo de los profesionales totalmente con la ayuda absoluta de ellos y obviamente con la gente que está uno al lado que lo acompañe y que lo ayuda a estar bien psicológicamente porque es un tema la parte psicológica y hay que estar muy cerca pedir ayuda no hay que tener temor no hay que aislarse no hay que aislarse totalmente y hay que afrontarlo con lo que uno puede pero afrontarlo no tenerle miedo totalmente no tenerle miedo si hacer yo siempre pido hacerse los estudios de que no quedarse con esa duda me lo hago o no me lo hago o no hacer el estudio porque es preferible afrontar y entender donde estoy parado y de ahí partir y de ahí encontrar resolución bueno por eso cuando le digo al doctor lo caso yo me voy a curar y voy a volver a jugar lo hice por una cuestión de de demostrarme a mí mismo de que podía volver a hacer lo que yo quería que por ahí más allá del deseo en ese momento uno podía haber hecho otra cosa un negocio lo que fuera emprender otra cosa pero no hice lo que sentía y el día que salí de vuelta a la cancha fue algo algo hermoso algo glorioso realmente pero me demostré a sí mismo que si uno quiere puede y ese es por ahí el mensaje de que le podemos transmitir a la gente de que todo se puede y que nada es imposible está en uno si uno enfrenta en este caso una enfermedad tan compleja que lo puede superar a mí la lectura me ayudó muchísimo el ajedrez me ayudó muchísimo a no pensar fantasmita porque estás todo el tiempo pensando en curarte pero a veces la cabeza te dispara para cualquier lado entonces para no estar tan metido y pensar pajarito de colores de esa manera me ayudaba la lectura eso también te distrae y relaja un poco la cabeza que es fundamental pero yo lo que quería preguntarte cómo lo viviste el post cuando te restiraste que se te apagan las luces del estadio que esa es la famosa que nosotros cuando salía del vestuario que ahora se estaría encaminando nosotros vivimos esa época que salíamos como heladadores como heladadores tal cual no el post el retiro digamos claro el hecho de atravesar la enfermedad en plena carrera y ese momento duro que fueron un año y medio casi dos años sin jugar me ayudó a ver yo tengo una historia de vida de superación constante de mucha resiliencia o sea nací en una familia muy humilde pero de unos grandes valores que me dan inculcado a mis padres el compromiso el respeto la solidaridad el ganarse las cosas esforzándose que bueno que me ayudó mucho de chico laburé de todo laburé de empanadería taller mecánico verdulería diarero de todo con tal sin que mi viejo nunca me digan Juan tenés que laburar porque no me alcanza el mango no por iniciaría propia y te estoy hablando que 10 años primer laburo mío fue de repartidor de distribuidora de tapa de empanada mirá pero sin que mis hijos me digan que tenía que laburar yo solo fui y siempre fue así de alguna manera eso te va forjándole el carácter a superar un momento difícil fueron todas experiencias que cuando me tocó a atravesar la enfermedad tenía una base de por decir de fortaleza de fortaleza todos fueron experiencias que me ayudaron a sobrepasar y ese año y pico casi dos años sin jugar me ayudó que cuando me retiré a estar tranquilo ¿no? o sea tomarlo con calma después que me me retiré a mí me pasa que yo me retiro yo tenía muchísimas ganas de seguir jugando pero mis rodillas y la artrosis no podían me decían basta sufría cada entrenamiento la semana se hacía dura se hacía larga la semana yo quería yo disfrutaba el fin de semana el fin de semana me preparaba y jugaba me encontraba en nivel digamos pos partido hasta el día miércoles no me podía ni ni salir a la cancha porque me dolía absolutamente todo de la rodilla me estaba pidiendo a grito basta cuando yo me retiro digamos los primeros diez meses o el primer año por así llamarlo para mí era era genial era disfrutar los fines de semana disfrutar con la familia mis hijas y de estando de vacaciones no tener ese horario o esa dinámica que te lleva al fútbol de los viajes concentración después yo decía está fantástico elegí bien estoy bien estaba sereno hacía mis cosas no vinculado con el fútbol en ese momento y ahí me lleva lo llevo muy bien el segundo año es como que entro en una sintonía que no podía en un laberinto que no encontraba la salida empieza justamente que se bajó la efervescencia de esto de estoy bárbaro claro y entro en ese laberinto que quiero volver a jugar que quiero volver que quiero estar que me siento bien yo estoy en forma empiezo a mirar partidos el primer año no vi nada de fútbol el segundo año empiezo a ver fútbol y siento la angustia y esa angustia me lleva pero pará veo estos laterales o esto yo puedo jugar juegan ellos que no están al nivel según mi visión y salía a correr como un tarado un loquito salía a prepararme y le digo yo si hago un mes de preparación llamo por teléfono y vuelvo a meterme en el circuito el primero los 15 y era muy bien y ahí entraba otra vez me metía todo el vestido de gradador después la segunda quincena la rodilla otra vez se me inflamaba otra vez y ahí volvía a recordar de por qué había dejado el fútbol y bueno ahí donde empecé a bucear un poquito como mi experiencia poca pero bueno al fin me saqué el gusto de ser como entrenador de lo que es el ascenso después trabajé un breve periodo con mi hermano como asistente nacional que ahí donde me descubren el cáncer y ahí donde yo le pido a mi hermano si puedo estar a su lado que yo en ese momento estaba viviendo en Uruguay llevo todo el tratamiento de Montevideo y justo acá en nacional de Montevideo y me abre las puertas para una contención como hermano como familia y al mismo tiempo el fútbol el fútbol es como que nos salga a nosotros y yo ahí me respaldo junto a mi familia amigos lo dijiste bien claro pero eso donde ahí inicio un nuevo camino y ahí decido cuando termina mi pesadilla 2019 decido no entrenar más sigo hacía consultoría era consultor futbolístico por así llamarlo y ahí hice un cambio pero radical de mi vida dije esto por acá no va por acá no va y el cambio fue a que me llevo a Italia bien me voy a transformar mi vida inicio una nueva vida y la Garte se remonta a la infancia mía cuando vivía en la Boca inicio de de cero bueno Fede y qué estás haciendo en qué andás mira hoy mi realidad me lleva a que por un lado consultoría o consultor como quieras llamarlo de de fútbol abriendo un camino con juveniles llamarlo como representación intermediación y después me entusiasma muchísimo la comunicación el comunicar comunicar un poco esto de lo que me pasó en mi vida personal en cuanto a la superación del cáncer y después la comunicación me gusta muy probable que me reinserte en los medios me gustaría hacer radio también todo lo que vas vinculado con la comunicación me entusiasma muchísimo a partir de este nuevo Federico como te decía hace un ratito entonces a partir de ahí me siento muy identificado me gusta mucho trato de 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 ayornarme de capacitarme estudiar entonces va muy por ahí estoy convencido y encontrar como siempre hablamos de nuestra carrera como jugador encontrar el hueco para atacar el espacio yo creo que eso es fundamental y vos encantas qué bueno lo que me decís la verdad que muy bueno te felicito bueno yo estoy en Racing ya hace años que estoy ahí en la estructura del fútbol ahí en el departamento de metodología de entrenamiento de todas todas las divisiones ahí junto a bueno Marcelo Romano que es el coordinador junto a André Le Tera que está ahí y bueno trabajando el día a día como se dice en la jera futbolística dándole maíz a los pollos que vayan creciendo y que los pibes trabajando todo en conjunto ¿no? de primera división hasta todas las reservas juveniles infantiles con el objetivo que tenemos todos que es sacar jugadores y surjan jugadores de primera división hablando de eso hablando de eso de Racing bueno que te lleva a esta actualidad y recordarte del pasado vos lo tuviste a Diego como entrenador eso como lo viviste ¿le contaste la anécdota del chiquito? cuando vino Diego vino a Racing yo me acuerdo de la anécdota es más la conté cuando debuté todo cuando vino Diego vino a Racing yo digo uy se acordará de la anécdota cuando nos presentan a Diego en el cilindro en el medio de la cancha saludaba uno por uno a medida que se iba acercando Diego yo estaba más nervioso viste por dentro mío decía ¿se acordará? ¿se acordará? me guiña el ojo cuando me salió yo digo uy se acuerda digo viste bueno y de ahí nos vamos a a Santa Teresita a hacer la pretemporada y todo el viaje uy se acordará la anécdota ¿se acordará? bajo del micro voy al hall del hotel viene Diego y me agarra me abraza como en esa época cuando tenía 10 años mira que loco y yo le agarro la cintura a Diego me dice vení Juan quiero hablar con vos le agarro la cintura y nos vamos caminando hacia ahí en el hall donde estaba el Lid en los sillones y me dice así que un día pasó así 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 que un día yo te dije andá entrená que un día vas a llegar yo lo miré y le dije Diego no me digas que te acordás le digo no no me dice no me acuerdo lo he leído y me lo han contado claro digo es como que Dios te mandó a que me toque con la varita mágica que sea jugador de fútbol y me golpea así y me dice bueno bueno boludo me dice para algo te serví y le dije y como maestro le digo fue algo hermoso se cerró ahí un capítulo de una historia de infancia tremendo que fenómeno experiencia única única sí esas cosas que no te olvidas más en la vida bueno Agarto placer encontrarte nuevamente en esta nueva etapa la verdad me pone muy feliz después de tanto tiempo después de tantas anécdotas y cosas juntos que vivimos compartimos y la verdad te felicito verte reencontrarte así tan feliz me pone un orgullo sobre todas las cosas así que gracias gracias a vos Fede también encontrarte la verdad que me pone muy contento con la historia que me contaste todas las vivencias de vida futbolística y sobre todo también con lo que te pasó a vos y verte también me pone muy contento y la verdad que un ejemplo también te felicito abrazo de la vida abrazo de la vida y chao 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 Gracias por ver el video.